¡Bienvenido a la KINGDOM! En vista de que han surgido muchas preguntas con respecto a los horarios, días, los cuales irán en los videos Porque muchos me preguntan ¿Qué días son los que van Shingeki no Kyojin? ¿Qué días son los que van Dead Knot? ¿Qué días son los que van Boku no Hero? ¿Qué días son los que van Tokyo Ghoul? Y así son un montón de infinidades de preguntas que me están haciendo en cada video Y la verdad es que me gustaría hacer este justamente para aclarar todas esas dudas Entonces diciéndoles que el día lunes va a ir sí o sí video reacción de Tokyo Ghoul Sí señores, el lunes será exclusivo para hacer video reacciones de Tokyo Ghoul Todos los lunes ya saben Tokyo Ghoul por este canal Bueno ya siguiendo con la parrilla programática de videos El martes tendremos Boku no Hero Academia Así que ya saben amigos, el martes tendremos video reacciones de Boku no Hero Academia El miércoles la verdad es que necesito tomarme un descanso también aunque sea un día a la semana amigos míos Espero lo puedan entender, siento yo que también lo merezco estar subiendo videos todos los días Y llevar esta rutina ya por cuantos meses yo partía subiendo videos todos los días desde noviembre del año pasado Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Siete meses subiendo videos todos los días prácticamente amigos Así que siento la necesidad de al menos descansar un día a la semana de no subir videos Así que el miércoles yo lo voy a dejar al menos para mí, para poder descansar, reponerme, enfocarme en mis estudios también Ustedes saben que si fuera por mí yo subiría 2, 3, 4, 5, 6 videos al día si ustedes lo quisieran Y si también de mí dependiera Pero la verdad es que el trabajo y estudiar y las otras obligaciones que tengo en mi vida De verdad que quita tiempo, no tengo la fortuna de otros youtubers que tienen mucho tiempo disponible Yo no, lamentable, pero así en la vida Espero se puedan conformar al menos con un video diario, excepto los miércoles como les digo Continuando con esta parrilla, los jueves tendremos Dead Not, sí señores Los jueves van a quedar exclusivos para Dead Not, las video reacciones de ese anime Viernes, sábado y domingo, ustedes saben ya que es de Shingeki no Kyoin Los sábados por la noche, Dragon Ball Super La verdad es que preferiría solamente por ahora comunicar los días No me quiero mojar el potito, no me quiero arriesgar a decirles un horario Es casi como muy exacto de a qué hora va a salir cada video Porque eso ni yo lo sé Pero al menos me comprometo, sí, que los días que les acabo de mencionar Van a ir los videos que les dije de las series que ustedes pidieron Porque de verdad, si yo estoy haciendo esto Es netamente porque ustedes lo pidieron, amigos En serio Que yo de verdad no tenía ninguna intención al principio Ni siquiera de ver Ni siquiera ver Shingeki no Kyoin Dead Not, Tokyo Ghoul Boku no Hero De verdad que yo no conocía estos anime Y ustedes lo pidieron tanto que estoy haciendo esto Porque ustedes lo pidieron No porque yo hubiera querido hacerlo desde un principio O porque a mí se me hubiera ocurrido la idea No, a mí no se me ocurrió Fue netamente porque ustedes lo pidieron Así que nada, eso quería comunicarles, amigos Igual me han estado pidiendo mucho One Punch Man Quizás no todos saben Pero yo esta serie ya la vi Voy al día Me he visto incluso hasta las OVA Sé de qué se trata Entonces si hago video reacción de One Punch Man Estaría siendo falso Y falso no soy Eso lo tienen que tener claro Yo todas las video reacciones que hago Acá en el canal son naturales Son espontáneas Son así Evito de hecho ver cosas Incluso ver videos O otros canales relacionados De verdad incluso No estoy suscrito a canales que hagan cosas similares a mí Por lo mismo porque no me gusta copiar Y insisto Yo hago las cosas porque ustedes lo piden Y no porque otros canales lo estén haciendo De verdad que incluso yo ni siquiera me entero De qué videos o qué cosas Están haciendo otros canales O otros colegas O sea, de verdad que yo no tengo tiempo Para nada prácticamente O sea, estudio, trabajo Hago ejercicio Tengo que cuidar también a mi padre Que está enfermo Tengo que hacer un montón de cosas diarias Encima tengo novia De verdad no es por exagerar amigos Pero estoy sacrificando bastante Estoy con mis tiempos súper ajustados Durmiendo poco Pero sin dejar de hacer Lo que me gusta y todas mis actividades Así que en serio ¿Ustedes creen que yo voy a tener tiempo Para andar viendo otros canales de YouTube? No me queda tiempo ni para ir al baño con suerte En serio No me queda tiempo ni con suerte Para feitarme Bueno, con eso les digo todo Así que yo no veo otros canales No estoy suscrito a otros canales Y mucho menos canales Que hagan cosas similar a mí Para que no anden diciendo Oye, le copiaste a este Oye, pusiste un título similar a este Porque yo de verdad no tengo idea Ni me interesa Ni me entero De lo que está haciendo el resto Yo siempre he estado enfocado en lo mío Así Nada más que eso Siempre he sido así desde un principio Me gusta enfocarme en lo mío Así Como caballito de carrera No miro para el lado Me interesa superarme a mí mismo Yo no estoy compitiendo contra nadie Estoy compitiendo contra mí mismo Siempre lo he hecho Desde que soy niño No me interesa competir con nadie más Porque para mí no son competencias Mi única competencia soy yo mismo Puede que alguna gente diga Ah, es tipo egocéntrico Pero no, en la realidad Mi única competencia soy yo mismo Superarme a mí mismo Es lo único que yo espero día a día Y ser mejor persona Ser mejor ser humano Son mis metas en todo caso Así que, bueno Quería aclarar ese tema Entre paréntesis Porque vi un par de comentarios Diciéndome Oye, no sé Como que pusiste un título Similar a otras personas O estás haciendo este video Porque otras personas lo hicieron Y... No No En serio que no Se lo juro por... Hasta por mi propia vida, hermano En serio Si tengo que jurar esto Lo juro hasta por mi propia vida No ando copiando el resto De hecho, me carga esa hora En fin Quería dejar esos puntos claros Y ya saben Los lunes Tokyo Gold Martes Boku no Hero Miércoles Descanso Jueves Death Note Viernes, sábado y domingo Shingeki no Kyoin Sábado por la noche Dragon Ball Super Y esa es la parrilla programática E insisto No quiero dar horario Porque no me gusta comprometerme A algo Si no sé si lo voy a cumplir De verdad también Les pediría Si ustedes quieren Pero Les serviría bastante eso ¿Sí? Que me sigan en Facebook De verdad Ni siquiera les estoy diciendo Que me sigan en Twitter O Que me sigan en otras redes sociales En Facebook De verdad Síganme en Facebook Porque ahí yo doy Los comunicados más directos Les digo Chicos Me atrasé un poco Me pasó este percance Estoy subiendo el video Falta poquito O No sé Ahí doy todos los comunicados Que tengo que dar Pero Siempre Trato de ser lo más puntual Que puedo Y complaciente Con todos Ustedes Así que Como les digo también One Punch Man Ya lo vi Así que no No es necesario que lo pidan Videoreacciones de Canciones de anime Tampoco es necesario que las pidan Porque ya no estamos haciendo eso Por ahora Tampoco es necesario que pidan Videoreacción de otros anime Voy a mantenerme con los que Hay hasta el momento Voy a seguir con eso Al menos hasta que termine Una vez que termine Estas secciones de anime Voy a Pensar ahí nuevamente Y leer sus comentarios A ver Que es lo que quieren ustedes Pero por ahora Déjenme con lo que estamos Y quiero concentrarme Y centrarme netamente En lo que Hay en este momento En el canal Nada más que eso Se les queda amigos Y espero puedan seguir apoyando Que al fin y al cabo Una vez lo dije De hecho En uno de mis videos Yo si quisiera irme de YouTube La verdad es que No lo lamentaría mucho Porque O sea En el sentido de que Si hay gente que apoya Y se agradece Pero YouTube para mí No O sea Es como un momento de distracción Para romper la rutina Pero tampoco en mi vida Mi vida está afuera Y tampoco No sé Hay comentarios estúpidos Como siempre Diciendo Que me busque trabajo Y cosas así Pero gente que De verdad que me importa una mierda Me equivoco La gente que siga apoyando Sea las visitas que sean Sea los likes que sean Simplemente Agradezco a las personas Que están aquí apoyando Y los que tiran mierda De verdad que Me dan lo mismo Gracias amigos Por el apoyo Y eso sería Se les quiere Exit From the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En Evada Más Si eras de mi queridísima Tropa de bestias Comparte el video Y dale Like Chau 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 Chau